Esto es lo que tienes que saber antes de comprar un SSD M.2 Primero que nada un SSD o unidad de estado sólido es un formato que reemplaza por completo el almacenamiento de los discos mecánicos o HDD Que son estos que tenemos acá que son muy baratos, que vemos que hay de mucha capacidad pero son bastante lentos El SSD viene a reemplazarlos con velocidad y además el tamaño Pero los SSD que son estos que se conectan a través de SATA vienen bastante limitados por el tipo de conectividad Por eso mismo se lanzaron los M.2 Pero en que vas a notar la diferencia de todas estas unidades en tu computadora Pues para no ser tan técnicos principalmente vas a notarlo cuando tu prendes tu computadora Con un disco mecánico puede ser bastante lento, tardado, puedes llegar hasta 5 minutos Ya con un M.2 son literalmente en segundos en lo que va a encender tu computadora También no te va a aumentar los frames en tus juegos, esto hablando del gaming Aunque vas a encontrar unos M.2 que están enfocados totalmente para jugar Pero no es que vayan a darte más frames sino que te van a ayudar bastante Son de velocidades muy altas que vamos a hablar de eso más adelante Pero si lo vas a notar la primera vez que abras un juego Vas a ver que las pantallas de carga van a ser bastante pero muy rápidas Lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un M.2 Primero que nada vamos a encontrar que de M.2 que es esa conexión a PCI Express Vas a encontrarte que en algunos va a decir que son SATA y otros van a decir que son PCI Express NBME Primero que nada el SATA tal cual como lo estamos mencionando Va a tener el mismo limitante que un SSD que se va a conectar a través del cable SATA En cambio el NBME lo que va a hacer es que no va a tener limitante en este tema de velocidades Que es el que se recomienda para todas esas personas que van a jugar, que van a hacer trabajos muy pesados Que necesitan que sus programas y todo se abra muchísimo más rápido Pero si vas a hacer un uso más de oficina pues el SATA está perfecto ¿Cómo saber cuál es cuál? Primero que nada pues en la caja En la misma caja vas a notar que ahí dice M.2 SATA o M.2 NVME Así de sencillo, o si no vas a ir a una tienda puedes checar directamente en la página web Ahí por ejemplo en Digital Life también te van a poner si es SATA o si es NVME O si todavía no estás seguro puedes ir directamente a la página del fabricante A la página oficial del que vas a comprar y ahí te va a venir en qué formato está este Muchos dicen que se puede identificar por la cantidad de ranuras que tiene la unidad Pero no se fijen tanto en eso, yo les recomiendo que se fijen más en tanto en la página o en la caja como ya les había dicho La principal cosa que tienes que ver para ver si la unidad que vas a comprar es compatible con tu placa madre Es que veas la generación del puerto PCI Express Estas generaciones tú las vas a encontrar en la página oficial de cada placa madre En esta sección te va a decir que es compatible con el M.2 y el PCI Express y su generación Y también la página oficial del SSD que vas a comprar también te va a decir de qué generación es el PCI Express con el que es compatible Esto es para que le saques más provecho a la unidad Las dimensiones también es algo que te vas a dar cuenta porque hay placas madre que tienen como diferentes lugares donde se pone el tornillo Esto es porque hay unos M.2 que son más pequeños que otros Y esto lo vas a identificar por estos números 2242, 2260, 2280, 22110 El 22 es el grosor Y el otro número sería el largo 42 sería más chiquito, 60 mediano, 80 pues es el promedio Y el 110 son los que son más largos En cuanto a la velocidad y capacidad va a depender mucho el uso que tú lo vas a dar Por ejemplo si eres un gamer que quiere guardar todos sus juegos aquí Si se recomienda que tenga velocidades muy altas De hecho tú vas a encontrar modelos que hablan que están enfocados totalmente para el gaming Aunque no es solo enfocado para eso pues es una forma de venderlos porque son muy rápidos y le puedes sacar buen provecho En cambio si vas a usarlo de forma casual pues puedes tener uno de velocidades bajas La capacidad si va a depender bastante Por ejemplo si no vas a tener una unidad extra de almacenamiento Si se recomienda pues que estés utilizando de uno o dos terabytes Aunque son muchísimo más caros Pero generalmente las personas que compran un SSD M.2 Tienen otro almacenamiento extra que es donde guardan toda la información Fotos, juegos, archivos Y en el M.2 tienen todas las cosas principales Para que no se llene obviamente Otro tema que no es tan importante pero si podrías fijarte en eso es la disipación Es muy raro ver unidades SSD M.2 que se sobrecalientan al punto de perder rendimiento Pero vas a encontrar modelos que ya traen sus propios disipadores O incluso placas madres que tienen su disipador para los M.2 Eso ya va a depender de cada uno y el uso que le vayas a dar Y para hacer la instalación realmente es muy sencillo en este mismo puerto que es el PCI Express Hay que poner el M.2 de forma diagonal Sin hacer nada de presión Y literalmente con el dedo bajamos la unidad Y le ponemos el tornillito Así de sencillo se pone Ya sea que vayas a clonar tu sistema O vayas a instalar desde cero el Windows Si quieres ver como se pone un M.2 en una laptop Chécate este video que tenemos acá O si quieres conocer como armar una computadora desde cero Chécate este otro video que tenemos de este lado